muy buenas en youtube y bienvenidos a un nuevo video de Hogwarts Legacy continuamos estamos en Hogwarts y vamos a hablar con el profesor Figg vale vamos a subir nuestras escaleritas y vamos a dejarnos saber que nos comenta después de aprender incendio 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 nos perdamos porque sabéis que yo por aquí me pierdo en el capítulo no tuve problemones rebelio hay una cosa interesante por aquí los cuadros y los espejos esos todavía no sé el gatillo vamos para arriba corriendo corre 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 aquí hay un cofraso ¿no? ¿lo dice o algo? perdone y las alfombras están las Pokémon bueno estará bloqueado profesor ya la profesora ya me ha enseñado incendio pero ¿por qué estoy en el suelo o no? ahí está eso no lo entiendo me tumbo para que aparezca o que hola señor le alegrará saber que he estado practicando magia defensiva con la profesora jacat eso he oído me ha dicho que se ha hecho su nueva varita muy rápido debe seguir trabajando con ella y con el resto de profesores para mejorar sus habilidades dicho esto no querría posponer más nuestra visita a la biblioteca bueno continuamos Figg trabajo para usted venga director estoy ocupado ahora mismo y tengo la agenda voy solo voy solo profesor ese hombre es exasperante por desgracia nuestra visita a la sección prohibida deberá esperar un poco más pero profesor no tenemos elección no sería sensato seguir provocando a nuestro ilustre director acudiré a usted cuando haya completado cualquier trabajo que me corresponda los secretos de la sección prohibida habla con Sebastián ¿eso qué es? ¿tú quién eres? ¿tú quién eres, chaval? incendio Sebastián habló de colarse en la sección prohibida tal vez se le ocurra algo vamos a ver, Sebastián es el compañero de combate aquí está oh, bonito cuadro Sebastián, hola ahí estás me prometiste una explicación sobre lo que ocurrió en las tres escobas no muchos alumnos tienen la atención de Víctor Rugwood ¿de qué va todo eso? te voy a decir parece que está con Ranrock y este busca algo que encontré en Gringotts aunque este es Lither, ¿eh? puede ser el amigo el profesor Fig y yo acabamos ahí tras el ataque del dragón es una historia genial Fig tenía su traslador ¿un traslador? ¿a Gringotts? no sé si te sigo casi no me entiendo ni yo y estaba ahí pero sí acabamos en la cámara antigua donde encontramos un mapa el mapa lleva a la sección prohibida tiene que ser una broma como lo oyes el profesor Fig insiste en que no le hable de esto a nadie probablemente ya haya dicho demasiado entendido tu secreto está a salvo conmigo sea lo que sea gracias, Sebastián dijiste que eras suficientemente listo como para que no te pillaran en la sección prohibida y es cierto esta noche donde la biblioteca no se lo digas a nadie gracias gracias Sebastián nos vemos más tarde ¿ahí hace noche? no me lo vi a su hijo ¿la ves? esa es la puerta a la que debemos llegar y a esos prefectos entrometidos les encantaría chivarse a Scribner así que no podemos dejar que nos vean ¿entendido? como fantasmas vamos espera hay un hechizo que debes conocer el encantamiento desilusionador sirve para colarse en sitios donde no deberías estar si lo lanzas parecerás poco más que un efecto de la luz siempre que guardes las distancias y te mantengas en silencio ¿me estás diciendo que podré volverme invisible? algo así no es tan eficaz como las capas pero estas son caras los hechizos bueno son gratuitos pruébalo desilusionador equipo inventario coleccionables ajustes correo de ocho misiones ¿cómo se hacía lo del conjunto? misiones espérate espérate mangos de varitas ah vale eso es un complemento no era la varita aquí es leche vale que vamos a quitar el este aquí vamos a poner el vale el atraer lo quitamos y volvemos a este ¿verdad? sí absoluto los enemigos cercanos notarán cualquier comportamiento sospecho si luego lo investigarán si una figura de autoridad te descubre perderás la misión vale claro me gusta la infiltración esto nos agota ¿no? supongo esa puerta pues esos dos están al lado sí voy a usar la fuente ahora ¿cómo lo hacemos Sebastián? claro es que este con la puerta delante tío aquí no se da cuenta que se abre la puerta eso es tremendo rayos la bibliotecaria sigue aquí deprisa tras la estantería ojo vaya me dijiste que la bibliotecaria ya se habría ido era una probabilidad no plegue a esta mujer quizás no sea un problema ¿ves su mesa detrás de mí? la llave está en el cajón de ese escritorio esto es lo que vamos a hacer crearé una distracción para traerla tú céntrate en conseguir la llave nos vemos fuera de la sección prohibida ¿cómo fuera? tú la distraes y yo cojo la llave bien te dije que te colaría y siempre cumplo mi palabra confía en mí ¡ay! hostia no me había hecho el conjuro tú hola ¿cómo estoy? ¿no me ves? me voy a llamar la atención a la mujer ¿hay alguien ahí? usted viene por ahí ¿o eres tú, Pips? más va ¿sabes? ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? pero también se queda ahí delante el pavo ¿hay alguien ahí? ¿eres tú, Pips? aquí ¡ay! ¡carajo! me pilla pues no ha sido tan complicado ahora a por el libro oh, ese está encantado para parecer más útil de lo que es dos veces me engaño nunca juzgues un libro por su portada pero solo tengo cuatro guantes, ¿tú? rebelio hay que hay muchas cosas de rebelión supongo usa lanzamiento básico mientras lo estás recluto para atraer enemigos y figuras de autoridad hacia lugares que desees esto ahora no me sirve esto ahora, tío ¿ah, que también un fantasma me ve? lo vamos a hacer pero no lo entiendo que no te vea no voy a hacer eso ojo bueno hay fantasma no me tiene que ver me ve descalado viene, viene, viene tía puta la otra ha desaparecido ya, ¿no? la otra ha desaparecido esa no se puede va a ver eh, tío a ver no hay nada que le llame la atención aquí a esta es que no puedo hacer nada Sebastián ¿eres de ayuda? ¿está atrás ha ido? ¿está atrás ha ido? no está no está joder es imposible ¿ahí que hago? hijo de truco hijo de truco es que ¿qué hago ahí? no está no está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, hace un transporte rápido ahí. Ya se me queda ahí y de ahí no se me mueve. No me jodas, tío. ¿Qué es lo que estabas buscando? Busco una cura para ayudar a mi hermana melliza Ann para que pueda volver a Hogwarts. Porque sabe Merlin que los demás se han rendido. ¿Por qué crees que encontrarás una cura en la sección prohibida? ¿La enfermera jefa de Hogwarts no tiene nada que ayude a Ann? No, probamos con todos. De la enfermera Blaine y a San Mungo. Pero puedo investigar por mi cuenta. Tú ahora no debes preocuparte por eso. Tendrémonos en lo que estás buscando. ¿Qué es Dios exactamente? Lo sabré cuando lo vea. Cuánto misterio. ¡Rebelio! Libros encantados, páginas de la guía. Lo mejor que quisiera evitar estos libros dentro de lo posible. Eso no hacía falta más. Se salió. Estos cofres tienen un ojo, y a lo mejor si oculto puedo abrirlo, ¿no? Pero no hay nada, ¿no? ¿Me han dado algo? ¡Joder! ¿A quién tenemos aquí? ¿A quién tenemos aquí? Sebastián Salo y su compinche Metiéndose a cotillear en sitios que no deben Qué malote sois Os van a pillar Me voy a chivar Me voy a chivar Me voy a chivar Corriendo de la moja celana Maldito Pips Tengo que detenerlo O al menos presentarme a la bibliotecaria Con una buena excusa para todo esto No te metas, Elias Espera, no quiero que te metas en un lío por mi culpa Se me dan bien las cuestiones disciplinarias con el profesorado Además, me gusta que mis amistades estén en deuda conmigo Bueno, ve, suerte con la búsqueda ¿Dónde se ha metido ese maldito poltergeist? Conozco el hechizo para reparar esta armadura Bueno, venga Reparo Reparo Y ahí hay uno de Este tengo que hacer el Levioso Ay, tengo... ¡Hala! No Es el problema Que tengo Todo el de esto Y no había visto que en la derecha también tenía el El ocultarme El Levioso ¡Vale! Vale Guantes Más guantes Joder, esto va para abajo Seguimos fuera de juego O sea, ¿no? ¡Rebelio! ¡Claro! ¡Vestigios de magia antigua! Tiene que haber algo más aquí Que va a hacer falta, creo Espérate, ¿no se abrió el cofre este? ¡Mmm! Me van a hacer guardianes de esos Traje de gris de viajero ¡Rebelio! ¿A dónde conducirá esto? Pero bueno Seguro que no es ¡Rebelio! ¡Acción! Tengo que despertar Esa runa de ahí ¡Oh! ¡Le diosé! Tengo que despertar Ah, vale Rayito normal Tu guardianes Guardias preparados Era de esmerar ¡Logro! No se ha acabado todavía, ¿no? ¡No! Incendio Le diosé Bueno No puedo controlar la magia antigua Mejor al acertar Ataques o al recibir daño O al recibir daño O se le ve Para cuando veas La multiplicación Sobre tus enemigos Se les abre la puerta ¡Uh! ¡Rebelio! ¡Actinado! ¡Ojo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuántos hay? Que parece que viene de atrás El ataque No me ha quedado por cero Me ha dado Otros ataques de mierda Tiene tiempo esto Me ha jugado Este será el camino Pero ¿A dónde? ¡Oh! Ya casi estoy Mucha concentración Seis guardianes Todo Ajá Me deberían de ver Me debería de la fuerza ¿No? ¡Usted es el pensadero! Claro Si ataco Sí que me ven Voy a tener que atacarlos Leuyoso ¡Leodio! ¡Oh, problemas! ¡Oh! Me tira Tío No, tío Se ve que está en el Den Ring ahora Si puedo pasar lo oculto, lo paso oculto ¿Dónde estoy? Vale ¿Y si no me echo para atrás, eh? Vamos a probar primero a pasar lo oculto Me han visto Vale ¡Leviota! ¡Leviota! ¡Va! 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 Tío, no me jodas, que dos golpes que me han dado Ahora me he quedado súper pillado ¡Aleviota! ¡Dime! ¡Va! ¡Dime! ¡Va! ¡Aleviota! ¿Lo quedas tú? Es un libro. ¿Lo quedas tú? 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 ¿Es la niña la única que la ha visto? ¿Ahí está? ¿Lo quedas tú? ¿No? ¿No? No sabíamos que nadie más pudiera? No lo entiendo. ¿Qué son? Los susurros? ¿No? 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 ¿También puede usarla? ¿No? Una magia tan poderosa? Puede ser peligrosa puede ser peligrosa puede ser peligrosa? Sebastián Uy... Uy... ¿No? 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 No? ¿No? 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 ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Misiones? hay el secreto que me queda un interrogante ahora esta mujer ya no está pero ahora mismo puedo desmauberme con el mapa no puedo hacer viaje rápido vuelve al aula del profesor Figg es de noche los prefectos lo van a decir pero la música raya es bastante voy a cambiar el disco todo raro el profesor Figg no me caeré también puede ser esperate sentado tomas ilustración de misión iniciada no puede ser duendes que trabajan con Rookwood no tiene sentido es poco ortodoxo como mínimo rebelio es inconcebible es... Figg tienes visita voy a ver que descubro señor pude buscar en la sección prohibida mientras usted estaba con el profesor Black buscábamos un libro que eso es alto ha accedido a la sección prohibida pero como bueno tal vez sea mejor que me ahorre los detalles de acuerdo de hecho el libro estaba bajo la sección prohibida como indicaba el mapa quiero oírlo todo pero primero echemos un vistazo una jarracada oh cielos parece que faltan páginas por lo visto alguien encontró el libro antes que nosotros aún así necesitaré algún tiempo para estudiar lo que queda tal vez podamos encontrar algo útil aunque tardaré me pregunto por qué estaba aquí bajo Hogwarts creo que lo sé señor vi dos recuerdos más cuando encontré el libro otro pensadero por el corazón de Godric el hombre que vimos Percival Rackham fue profesor aquí en el primer recuerdo aparecían él y otros tres profesores usando magia antigua para aliviar a una aldea de una sequía Miriam tenía razón y el segundo recuerdo en el segundo estaban hablando con una alumna que empezó en quinto año como yo ella también podía ver rastros de magia por qué esos recuerdos tal vez lo explique este libro me lo tendré que llevar a Londres el director ha insistido en que hable directamente con el ministro sobre la muerte de George lo entiendo veré que puedo averiguar sobre las páginas que faltan para cuando vuelva bien no descuide los estudios su trabajo con la varita mejora día a día pero debe prestar atención en herbología y pociones la magia es mucho más que los hechizos suficiente para no aburrirme en su ausencia lo ha hecho excepcionalmente bien tengo muchas ganas de ver todo lo que ha logrado a mi regreso y no descuide a sus amigos quizá le sorprenda lo mucho que puede aprender de ellos también a darme el nivel 8 ya vale pues nada reúne conmigo en hoxfield bajo lo antes posible quería hablar contigo sobre rugwood y harlow y creo que lo mejor será hacerlo fuera del castillo vale mundo, mundo, mundo donde quiere que nos reunamos las aldeas son pequeñas comunidades repartidas por el mundo el profesor Fick y la profesora Weasley me han pedido que le enseñe un hechizo defensivo adicional realice las tareas que le he asignado y luego venga a verme a mi aula por favor mundo mundo pero hay que mover hoy no tengo escoba estoy pateando estoy pateando desde aquí estoy pateando desde aquí que tramas ahora bueno el mago runner se supongo que es la la chavala ¿no? la de Gryffildor he cogido el punto del map pero como he dicho fuera de Hogwarts no es la uniana ¿no era? deberías oír esa oh que se me escapa no se 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 o fastidio si esto es enorme esta forma por eso no se cansa no 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 Ah, sí, te ha saltado. Los huevos estos, las lechuzas estas, están guapas ahí. Sí, ya tenía un destaque en la entrada. ¿Lo tengo hecho? No sé, lo tenía. No pillo lo de los transportes estos todavía. No, no, no. La que sea la casa de Hagrid, ¿por dónde quedará? Puede ser que sea una de estas, ¿no? Debería investigarlo. ¿El qué? ¿Debería investigar? Nati Anay, ahí se lo pone el nombre tú. Péntame. Hola Nati, ¿cómo estás? Bien, gracias. Estaba allí. Vi lo que pasó con Rookwood y Harlow en las tres escobas. He estado muy preocupada por ti. Ahora estoy bien. Si no te importa que te pregunte... Si no te importa que te pregunte... ¿Por qué te buscaban? No conozco ni a Rookwood ni a Harlow. Tal vez me confundieran con alguien. Qué raro que los dos persigan a alguien de Hogwarts con tanto empeño. Fuera cual fuera la razón, estabas en peligro. Por ahora está claro que Rookwood y Harlow son una amenaza para ti, para mí y para todo el mundo. Y por eso quería hablar contigo. Están todos hablando de cómo defendiste Hogsmeade del ataque troll. Y nunca olvidaré a Sirona plantándoles cara a Rookwood y Harlow en las tres escobas. Me habéis inspirado a hacerles frente. ¿A hacerles frente? Mi madre y yo tuvimos que dejar Mata-Belelandia por hombres como Rookwood y Harlow. No me quedaré de brazos cruzados mientras destruyen mi hogar. Vale. Bien. Rookwood y Harlow son una pareja peligrosa. Y deberías saber que Rookwood está aliado con Runrock. He oído que los vieron juntos en Hogsmeade. Más motivos para detenerlos. Dicen que Teófilos Harlow se encarga de las operaciones rutinarias de Rookwood. Si lo eliminamos, perjudicaríamos los planes de Rookwood. Podría ser. ¿Pero no debería ocuparse la señora Singer de alguien como Harlow? He hablado con ella. Fue muy educada. Pero quizá no quería discutir los detalles con una alumna. Y lo entiendo. Escuché a la panda de Rookwood hablar sobre una operación furtiva enorme planeada por Harlow. Creo que podríamos investigar un poco e intentar conseguir las pruebas que necesita la señora Singer. Vale, pero... ¿Cómo...? Voy a observar y a escuchar. Descubriré lo que trama Harlow. Me pondré en contacto contigo cuando tenga algo. Mientras tanto, recuerda, estoy aquí si me necesitas. Gracias, Nati. Estate alerta. Vamos a investigar esto un poquito. Me encanta. Bueno, ¿cómo te atreves a amenazarme? ¿Qué está pasando aquí? Pero, mami... Archie, no tengo tiempo de discutir. Te doy mucho bien. Es que no te alejes de casa. Especialmente cuando estoy dentro con tu hermana pequeña. Ojalá lo subiera aquí, hermano. Jamás pensé que los seguidores de Randrock llegaran. Seguido desconocido. ¡Ah! La capa. Debe de haber pasado por aquí. No tengo ni idea de a quién creéis que he visto. Estoy enfrascada en mi investigación. No tengo tiempo para... A Víctor Rootwood no le importa demasiado. Hola, claro. Lo han disparado, ¿eh? Mira por dónde. El señor Rootwood desea hablar con vos. Es... Del colegio no puede ser. Cuidado, cuidado. Ya está bien. Dejadla en paz. ¡Dos malos! ¡Dolo, dolo, 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 dolo! Nadie echará de menos a alguien lepioso. ¡Pajará! ¡Puedo seguir todo el día! ¡Le vio! ¡Ojo! Veré cómo se extingue la luz en tus ojos. ¡Oh! Se ha utilizado la sección de colecciones de guía de campo con un nuevo tipo de enemigos. Echale un vistazo para obtener información valiosa como, por ejemplo, sus debilidades antes de los hechizos. ¡Párate ahí! ¡Porque vienen más, tío! ¡Alepretenemos con tenernos! ¡No voy contigo a ningún sitio! ¡No permitiré que os salgáis con la vuestra! ¡Reducto! ¡No estás! ¡No! ¡Dios! ¡Al destrucción! ¡Joder! ¡Ale! ¡Ale a Rootwood que rebusquen! ¡No! 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 ¡Ale está! ¡Y mata! ¡No tienes las dotes necesarias! ¡Reducto! ¡No! ¡Ese no, tío! ¡Me voy! ¡Cúrate! ¡No tienes nada que hacer! ¡Para ahora mismo! ¡Expulso! ¡Me queda eso! ¡Reducto! ¡No me recupero nada! ¡Expulso! ¡Qué triste, mago! ¡Triste! ¡Reducto! ¡Y eso que ahora no! ¡Tú es técnico! ¡Nervioso! ¡No! 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 ¡¿Qué dices?! ¡No debiste salir de la escuela! ¿Qué pasó, Teno? ¿Qué pasó, Teno? Estaba en el suelo ya. ¡Que sí, que sí, que sí, que sí! Veré cómo se extingue la luz en tus ojos. ¡Ya! ¡Podemos ser enterrado! ¡Venga, tú puedes! ¡No te voy a ir contigo en ningún sitio! ¡No permitiré que os salgáis con la vuestra! ¡Hostia! Había el rol, ¿eh? ¡Sabía que no andaría! ¡Joder, tío! Me da una hostia de una, ¿no? ¡Uy! Perdón, señor. ¿Qué diablos acaba de pasar? Nunca me habían abordado así. Y menos tan cerca de Hogwarts. ¡Que no te vayas! ¿Se encuentra bien? Sí, gracias en buena medida a tus excelentes habilidades defensivas. ¿Me quieres contar por qué querían liquidarme dos Ashwinders para llegar hasta ti? Ashwinders. Los ladrones y extorsionadores de Victor Rookwood. Sus compinches parecían ir a... Algo habré hecho. Es una larga historia, pero gracias por su ayuda. Bueno, lo has evitado por el momento. Prilla me avisó de que la cosa se ponía peligrosa. Seguiré con mi investigación antes de que vuelvan. ¿Es investigadora? ¿No se ve? Extraordinario. ¿Merlín? ¿El de la leyenda del rey Arturo? El mismo. Merlín estudió en Hogwarts, ¿lo sabías? Y yo estudio unos elementos curiosos que dejó aquí siglos a... ¿Elementos? Esas columnas cubiertas de enredaderas. Hay decenas de ellas por toda la zona. Yo las llamo las pruebas de Merlín. Creo que las creó como diversión para sus compañeros de Slytherin. Adoraba los puzles y los enigmas. Qué fascinante. Ya veo por qué te interesa tanto, Merlín. Querría saber más acerca de las pruebas. Bueno, pues te voy a contar un pequeño secreto. Nadie ha conseguido averiguar cómo funcionan, pero creo haber encontrado una pista crucial. Sospecho que la malva dulce es un componente importante para que funcionen las pruebas. ¿Malva dulce? Una hierba versátil. Merlín la mencionaba a menudo en sus escritos. Acababa de llegar para probar mi teoría cuando me han interrumpido. El caso es que cada espiral en la escritura de Merlín tiene un símbolo distinto en el centro. Y eso me hizo pensar, ¿y si...? ¿La malva dulce debe colocarse en el centro de los símbolos? Precisamente. ¿Quieres hacer los honores? Podemos comprobar que sale de nuestra hipótesis. He traído un baúl repleto de malva dulce. Está ahí, junto a mi tienda. ¿Este baúl? Sí, coge un montón, aunque ya tengas unas pocas. Tengo la malva dulce. ¡Qué bien! Fíjate en las enredaderas de esas columnas y en el remolino de piedra del suelo. Cada prueba tiene características así. Coloca la malva dulce en el remolino a ver qué pasa. Lo voy a hacer en otro capítulo, señora. Lo voy a dejar en otro capítulo, porque a lo mejor me la leyes aquí y estoy un buen rato. Así que lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, dar like, suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. A ver qué sucede con esta mujer. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!